Te oye el rumor de un pregonar que dice así Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo décimo pa' la hinchazón Traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruda Pa'l que estornuda también traigo al barca, pa' la gente flaca, el abazote Para los frotes del venipé Buenas tardes a todas y todos, esta es una nueva edición de Provocarte y esta vez con una súper sorpresa, ¿no es cierto? Por supuesto, un personaje provocador, provocador porque este programa se llama Provocarte Entonces es un personaje ad hoc Primera pista, es doctor en filosofía Según la pista, es sociólogo Tercera pista Esa es la pista ya, ¿no? Ha sido presidente de Apega y actualmente es gerente de Apega ¿Qué diferencia hay? No la va a decir No la va a decir Claro ¿Quién será? ¿Quién será? Mariano Valderrama A ver, Mariano, aquí está Salud a tu público, Mariano No, a la gente de la mula Salud a tu público Y a Charito A Teresinha ¿Quién más? ¿A nadie más? Bueno, a toda la gente que se ha quedado afuera porque no estamos en la vida A todos los fans que se han quedado afuera No entran en este super estudio No entran pues Martín, ya te tocará tu turno Bueno, para conversar con Mariano de muchísimas cosas, además de Mistura Porque Apega, como que la gente piensa Vincula Apega y Mistura Pero Apega es mucho más que eso, ¿verdad Mariano? Sí Eso es lo que queríamos un poco diferenciar Que nos expliques un poco Apega, ¿qué significa para la gente? Para los que están en la gastronomía Para los restaurantes y qué sé yo Porque como que no entienden ¿No es Apega y Mistura? ¿Mistura es Apega? ¿Es lo mismo o qué? No, no Apega es una institución que surgió hace menos de cinco años En un foro regional que realizamos en Chiclayo En donde participaron 15 connotados gastrónomos, chefs de Lima Y los más importantes actores de la gastronomía regional lambayecana Donde decidimos lanzar este movimiento No somos un gremio, somos un movimiento Queremos más generar ideas Influir antes de convertirnos en una institución burocrática Y una de las cosas que lanzamos fue Mistura Allá en el cuartel San Martín en el 2008 Comenzamos con esa aventura que fue lanzar Mistura Que ha ido creciendo, todo el mundo la conoce Pero hacemos muchas cosas más Tenemos un trabajo con jóvenes Con jóvenes cocineros, con estudiantes de cocina Organizamos foros en todas las regiones del país Venimos de organizar un foro en Arequipa por segunda vez Ahora estamos yendo a organizar un foro en Trujillo El 12 y 13 de septiembre Hemos organizado foros en noviembre Hemos organizado foros en Huancayo Hemos organizado foros en la Amazonía, en Chiclayo En los diversos conos de Lima Y tenemos ahí toda una línea de trabajo con jóvenes Hemos promovido por ejemplo una escuela de cocina en Pisco Con el Cenati Que ya lleva casi dos años de funcionamiento Con bastante éxito Y tenemos algunos blogs El blog Piquemos Que está orientado a los jóvenes Organizamos concursos Para que los jóvenes puedan salir de trabajo de campo Y conocer las cocinas regionales Puedan conocer los productos de las regiones ¿Quién no quisiera visitar una chacra de Loche? Una chacra de Ajíes O ver cómo se siembran las papas nativas En la serranía de Cusco, de Huancayo Pero o sea, todo eso puede hacer la gente común y corriente Por ejemplo, si yo quiero decir Oye, quiero conocer Todos los sitios donde se siembra papas nativas ¿Puedo hacerlo? Sí, los concursos son abiertos Son en principio para gente que está practicando cocina Para estudiantes de cocina en realidad Estudiantes de cocina recién egresados O cocineros jóvenes Ah, pero son Esa es la idea, claro O sea, son concursos Pensé que habían como rutas La ruta de la papas nativa La ruta de Loche, qué sé yo No, estamos trabajando también en el tema de rutas Pero el primer paso es que Los jóvenes cocineros, estudiantes de cocina Salgan de las aulas Hoy en Perú hay Más de 120 escuelas de cocina 50.000 estudiantes Pero el método de enseñanza es poco práctico Las horas que pasan los estudiantes cocinando Son una parte nomás de la formación Y rara vez tienen los estudiantes la oportunidad de ir a los mercados Ir al terminal pesquero Y menos aún de salir al campo En otras regiones para ver cómo es la cocina La biodiversidad Ni salen a los mercados de Lima No, ni salen a los mercados de Lima tampoco No, ni se te enseñan que es la peor Es la peor de todas No, me han dicho que el festival estuvo estupendo Estupendo El festival de Arequipa El festival de festizadores en Arequipa Es más antiguo que Mistura Creo que fue una inspiración para Mistura Me da la impresión ¿Ah sí? Sí, claro Yo creo que cada región Pero Gastón estuvo en el primer Festizadores de Arequipa Antes de Mistura Cada región hace su camino Y por eso nosotros no queremos tener Misturas regionales Porque creemos que compete a cada región Organizar Organizar su propio festival Y en ese sentido Arequipa tiene un liderazgo Se han juntado Restaurantes, cocineros Institutos de cocina Empresas Y han lanzado este festival Que está muy muy bien Y es un ejemplo Para todas las demás regiones Dime El festival de Arequipa Por tomar ese ejemplo Tiene un local La feria Tiene la feria ¿Están ustedes a punto de conseguir un local para Mistura? ¿O un espacio? ¿En Arequipa? ¿En Lima? Ah, en Lima ¿Tiene espacio propio o qué? No, propio es demasiado No, pero como designado para que siempre esté No, mira Lo que estamos buscando son dos alternativas Uno, un local para Mistura 2011 Que no renunciamos a la idea Que pueda ser en el mismo parque de la exposición Aunque la alcaldesa dijo Que era la última vez que prestaba el parque No, pero la alcaldesa puede haber dicho eso Pero como es nuestra aliada y amiga Claro, la van a convencer Aquí con una cuñada que tiene Vamos a convencerla Que hay razones de peso Para seguir un año más Estamos buscando campo ferial Tenemos 20 escenarios posibles Tenemos un equipo de técnicos Buscándolo No, buscándolo no Sino examinando Qué ventajas tiene cada campo Qué desventajas En temas de accesibilidad con transporte público Accesibilidad con movilidad privada Seguridad verde O un contexto amigable En temas de si existen o no Facilidades en temas sanitarios De agua, desagüe, baños El tema de la luz Entonces el tema del costo De implementar el campo Y desde luego un campo ferial Será para mistura Pero tendrá que servir para muchas cosas más Claro Para otros eventos digamos Bueno, saliendo un poco de eso Este No sé quién dijo la vez pasada Creo que Marta Hitler Una vez que estaba como harta De que la gente coma y coma Que no se hablaba en el Perú más de comida ¿Qué te parece eso? Yo te concuerdo Tengo el grave problema de la subsistencia Creo que la gastronomía Tiene que evolucionar Y combinar lo que es el placer El hedonismo El disfrute Con ciertos criterios De nutrición y de salud Creo que es una labor Que tenemos que asumir Todos los que estamos En la organización de Mistura En la promoción de nuestra gastronomía Gastronomía no es comer como loco De vez en cuando provoca Yo me imagino que es un día de Navidad O el día de su cumpleaños Uno abusa y está bien Pero sí creo que Corresponde a los restaurantes Corresponde a los chefs Corresponde a las mismas escuelas de cocina Fijar ciertos parámetros de comida saludable ¿No? Pero no está siendo contradictorio Porque Mistura Uno come como loco No, evidentemente Porque la gente va a comer y comer ¿Cuál es la filosofía de la fiesta del Perú? El Perú es un país pobre La gente en general No come bien y abundante Todos los días Todos los días, claro Entonces La fiesta son las ocasiones En las cuales uno Se da cuatro gustos Lo que uno no hace En todo el año Lo hace en la fiesta Es decir En una fiesta En un matrimonio En un bautizo En tu cumpleaños Por ejemplo Ahí en Nazca No vas a controlarte Ni en la comida Ni en el pisco A veces A veces Pero además la gente Tiene la oportunidad De comer Más barato Cosas bien ricas También ¿No? O sea Uno escucha hablar De Astrid y Gastón Un ciudadano De Astrid y Gastón Astrid y Gastón Y tienes la posibilidad De ir a Astrid y Gastón En la feria Por lo menos Sí, ahora Lo que es sorprendente Es que la gente En la feria El grueso del público No busca Principalmente Eso Las novedades gastronómicas La nueva cocina La cocina internacional No, no Un caso anticucho No Un caso anticucho Lo más popular Es el cordero al palo Claro El cancacho De Ayaviri El sanduchito Del chino El anticucho De Doña Grima Pero eso Las colas más largas Pero eso Está diciendo algo ¿Qué cosa le dice Eso al peruano? Nos está Nos está mandando Un mensaje El gusto De todo Por las cosas Populares ¿No? ¿Qué es lo que Se dice ¿No? Con cierta razón O sea ¿A ti qué te dice eso? Es que uno Desarrolla Los gustos En los primeros Cinco años de vida Entonces Lo que tú has comido En tu casa Lo que has comido De niño La dieta Esa básica Marca mucho Tus aficiones Entonces El peruano Normal Está pues Acostumbrado A comer Su patasca El cuy El La papa El adobo Entonces Eso marca mucho El gusto De la gente Y más aún Cuando tú tienes En mistura Una selección Rigurosa De las mejores Anticucheras De las personas Que mejor preparan Estos platos ¿Y a ti Que te marcó En los primeros años? Mira Mis primeros Cinco años Fueron muy variados Muy variados Tu mamá ¿Qué te daba? ¿Qué te daba tu mamá? Qué rico No, es que el problema Es que en casa En mi casa Había Reuniones familiares Amplias Donde había Gente que provenía De Iquitos Del norte De Lima Entonces Realmente El menú era amplio Por eso mi estómago Es amplio Es amplio Y ajeno Dime Mariano ¿Cómo es que te vinculas Tú con este tema De la gastronomía? Bueno Eso Como digo De teta Mi madre Y la familia De mi madre Eran acérrimos Hinchas De la comida Ya nació ahí Una vocación Por la cuestión Toda la familia Hablaba De comida Y cocinaba Cada cumpleaños Era un fiestón Cuando me fui a Europa Que me fui Cerca de ocho años Extrañaba La cocina peruana Pero a su vez También tuve oportunidad De viajar Por Francia Por Italia Por España Por diversos países Y también comparar Yo creo que El gusto Gastronómico Se afina Cuando uno Tiene la oportunidad De comparar La cocina De otras regiones O de otros países Con los de uno Y descubre uno Ciertas cosas Que del Perú Le gustan mucho Pero también Descubre Maravillas De otros países Y creo que ahí Entonces ya La gastronomía De uno Se vuelve un poco Más refinada Entonces ya no es Toda comparación Es una ofensa Sino toda comparación Es un gusto Obvio Uno aprende a comer También Uno aprende a Apreciar nuevos sabores Etcétera Sí Sobre todo en países Que tienen una cultura Culinaria tan refinada Como Francia O Italia Que efectivamente Hay toda una cultura Del buen comer Ignacio Medina Hizo una serie De artículos Interesantes Bien interesantes Y polémicos Sobre el tema De la cocina Peruana Y lo que Y lo que En resumen Dice él Es que Un poco Que nos miramos El ombligo Que estamos Que cocinamos Regio 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 Pero que eso Nos impide Como progresar Y hacer otra cocina Más de vanguardia O algo así Yo creo que hay algo De razón En el sentido De que Hay una especie De chauvinismo Una autocomplacencia De los peruanos Respecto a la cocina Peruana Ya cuando uno lee Los periódicos Locales Y los medios De comunicación Se aburre De tanto elogio Y tanta ricura De tanta ricura Y creo que hay cosas Donde hay avances Muy claros De la cocina Peruana Hay potajes Muy logrados Hay cosas En las cuales Hemos avanzado Pero también Hay ciertas Fusiones Que podrían llamarse Más confusiones ¿No? Y todo el mundo cree Que porque agarra Y mezcla Tres, cuatro productos Le mete un poco De chino Un poco de nique Y un poco de peruana A ver Hagamos un raje A ver De qué confusiones Ha sido testigo Últimamente No, por ejemplo He ido a A Huanchaco Y entonces Estos cevichitos Donde le echan Todo tipo de colores Para hacer la bandera Peruana Con rocoto Le echan perejil Le echan El kion Ya A mí me tiene aburrido Ir a restaurantes Como el ceviche Nikkei ¿No? Que le chorrean Un sillado Y ya creen Que son originales Ya Ya pecó Ya pasó Quizás los primeros Que lo hicieron Con mucho estudio Lo hicieron bien Pero hay un abuso Un uso y abuso Hay un uso y abuso Y no todo lo que es peruano Es bueno Hay mucho por afinar En la cocina peruana Creo que para los jóvenes Cocineros Estudiantes de cocina Hay que inculcarles Más modestia Las escuelas de cocina Venden la idea De que alguien Estudia dos Tres años Ya va a ganar 1.500 dólares O 2.000 dólares Pero además Tiene que haber No solo cocinar Sino un cocinerio ilustrado Que es lo que más o menos También se necesita Eso no hay Hoy día no hay Ni cocineros ilustrados Ni profesionales ilustrados La universidad No es un problema Los institutos de cocina Ya no inculcan a la gente El hábito de lectura La gente agarra Y hace Busca en Google ¿No? O en Wikipedia Sí Y eso es todo El esfuerzo No hay hábito de lectura No hay mayor motivación La gente quiere terminar Pronto la carrera Entonces sí creo que hay Necesidad de hacer Un trabajo muy fuerte Con los jóvenes Para ver que la cocina Es una carrera Que exige mucha dedicación Mucha paciencia Mucho sacrificio Que implica Como dices Tener una cultura De la cocina Lo cual es leer Es viajar Es aprender De la experiencia De las viejas cocineras Regionales Que son finalmente Las que han hecho La cocina peruana Restaurantes en el Perú Hay hace 50 años Sí El restaurante Es un fenómeno nuevo La verdadera cocina Se ha hecho En las picanterías Se ha hecho En las casas En las fiestas En los mercados Y ahí está la mata Del saber De la cocina regional Oye bueno Para hablar De las cocinas regionales De la fiesta Porque a eso hemos venido A hablar de las fiestas También Mariano Hacemos una pausa Una pausa Regada con pisco Pisco por favor Y luego retornamos Para seguir hablando Con nuestro invitado especialísimo Mariano Valderrama Pero tienes que dar Una de esas noticias Esas pepas fuertes Para que aquí te pongan Mariano Valderrama Dijo tal cosa Si ahorita Espérate que En la segunda parte Viene el veneno Entonces Espere el veneno De Mariano Esa va a ser nuestra pregunta Al Twitter ¿Qué piensa que dirá Mariano? Te oye el rumor De un pregonar Que dice así Daigo